Tú me prometiste que pronto ibas a volver Que ya nunca más recordarías el ayer Que no pensarías más en aquella mujer Que hasta me juraste que mío quería ser Me dijiste que sentías un inmensuador Que era yo la medicina para tu dolor Me envolviste dentro de aquella linda ilusión Y me entregué toda sin ninguna condición Y ahora que el tiempo ha pasado Y me has olvidado Y no vas a volver Cobarde No eres más que un cobarde Te falta valor y para hablarme Y diciendo sigues por allí Cobarde Tan solo eres un cobarde Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí Me dijiste que sentías un inmenso amor Que era yo la medicina para tu dolor Me envolviste dentro de aquella linda ilusión Y me entregué toda sin ninguna condición Y ahora que el tiempo ha pasado Y me has olvidado Y no vas a volver Cobarde Cobarde No eres más que un cobarde No eres más que un cobarde Te falta valor y para hablarme Y diciendo sigues por allí Cobarde Tan solo eres un cobarde Tan solo eres un cobarde Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí Cobarde No eres más que un cobarde A little something out of Estilo Tejano for y'all By Selena of course